Tenía 42 años cuando la sobremesa de Pascua se tiñó de sangre y dolor. Su muerte hackeó la seguridad pública y movilizó a todo un barrio de Santa Fe. Esta es la historia de Ariel Castelló, el arquitecto asesinado por Martín Ezequiel Martínez, el autor de la trágica Pascua del año 2018. A sus 42 años, Ariel Castelló encontró la muerte durante el tradicional domingo de Pascuas del 1 de abril del 2018. El arquitecto santafesino, padre de dos hijos, se encontraba haciendo sobremesa en su casa de Juan Díaz de Solís al 2500 del Berro Roma, cuando escuchó los gritos y pedidos de auxilio de una vecina embarazada que estaba a punto de ser víctima de un asalto callejero, protagonizado por Martín Ezequiel Martínez. Un joven de 21 años que para ese entonces había detenido su causa judicial es por delitos menores, pero que aquella tarde iba a ponerle fin a su carrera delictiva. Por favor, una emergencia acá, en Juan Díaz de Solís, Tucumán, están a los tiros. Un pendejo le quieren robar ahí. Por favor. A ver, señora, es un masculino que está armado, está disparando. Sí, está disparando. Está toda la gente en la calle. Ariel salió de la vereda, ayudó a sus vecinos a retener a Martínez, pero en pleno forcejeo, el ladrón disparó e hirió al arquitecto en su abdomen y provocó su posterior deceso en el hospital José María Culla. Disparó reiteradas veces. Dirigiendo uno de esos disparos, directamente Ariel Martín Castelló, quien se encontraba frente suyo, con el fin de causarle la muerte, impactándolo en el abdomen. Puesto a disposición de la justicia, la Fiscalía a cargo del caso, acusó a Martínez de haber matado a Castelló para procurar su impunidad, luego de asaltar a la vecina del arquitecto que cursaba un embarazo de ocho meses. No queremos, tampoco, pasar por alto la voluntad solidaria y altruista de Ariel Castelló. Ariel Castelló se encontraba en su domicilio el domingo con sus familiares y no dudó un segundo en prestar colaboración y ayuda. Ariel Castelló se apartó de la lógica de la mansedumbre y posición individualista y temerosa que puede reinar hoy en la sociedad y decidió prestar colaboración sin ningún miramiento. En este momento se están llevando los restos de Ariel Castelló, un hombre de 42 años que fue ultimado en la jornada de ayer. Tras ser despedidos los restos de Ariel, el malestar en Barrio Roma y en la propia ciudad de Santa Fe se hicieron sentir fuerte en las calles cuando una masiva marcha de vecinos de Ariel se concentraron en la puerta de la entonces Comisaría Cuarta para pedir justicia por el arquitecto muerto. Tengo pensado también pagar lo que hice, me siento culpable, también me siento mal porque he lastimado a una familia y la verdad que voy a pagar la pena que tenga que pagarla porque he conocido también muchas cosas y sé que tuve mal en lo que hice, pero bueno, yo lo único que digo es que yo me hago cargo de domicilio sin del robo o no porque nunca tuve intención de robar a nadie, como ya digo, tenía mi familia que me ayudaba más que mi trabajo y no tenía necesidad de andar robando. Preso de sus hechos, Martínez lamentó en todo momento haber matado a Castelló pero a su vez negó, durante el juicio que se desarrolló en tribunales, haber intentado asaltar a la vecina del arquitecto en una clara estrategia para atenuar los cargos en su contra y así lograr esquivar la pena de prisión perpetua. De hecho, se llevó a cabo una reconstrucción en el lugar del crimen para que los jueces del tribunal escucharan su versión de los hechos. Vamos a finalizarlo y se van a esposar al propio Martínez. Ahí viene, viene, viene. Primer plano, manos adelante, ahí lo vemos al pibito. Manos esposadas adelante y ahora adentro de nuevo. Ya explicó que no tuvo nada que ver, seguro. Asimismo, nos preguntamos respecto de esta supuesta accidentalidad del disparo. ¿Se le escapa un disparo a alguien que tiene conocimiento de armas desde hace años a quien de conformidad con su prontuario manipula armas desde hace tanto tiempo? Y por otro lado, aun cuando fuera posible que se escapara un tiro. ¿Pero es posible que se escapen tres? Concluido el juicio contra Martínez, la Fiscalía y Creya a cargo del caso de Ariel Castelló solicitaron la pena máxima de prisión perpetua para el joven santafesino que aquella tarde de Pascua decidió ponerle fin a la vida del arquitecto y cortar así su libertad de por vida. Este tribunal por unanimidad resuelve 1. Condenar a Martínez Ejiel Martínez, cuyos datos filiatorios han sido indicados precedentemente como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente calificado, crimenis causa y por ser cometido con el empleo de arma de fuego y robo calificado cometido con el empleo de arma de fuego en grado de tentativa. Todo ello en concurso real entre sí, artículos 80, inciso 7, 41 bis, 166, segundo párrafo en relación al 42 y 55 del Código Penal, imponiendo al mismo la pena de prisión perpetua con más accesorios legales y costa del proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!